Por un amor Me desvelo y vivo apasionado Tengo un amor Me ha dejado con el alma herida En el corazón Pobre de mí Esta vida es mejor que se acabe No es para mí Pobre de mí Pobre de mí Cuanto sufre mi pecho Que late tan solo por ti Por un amor He llorado gotitas de sangre Del corazón Me ha dejado con el alma herida Sin compasión Pobre de mí Esta vida es mejor que se acabe No es para mí No es para mí Pobre de mí Pobre de mí Cuanto sufre mi pecho Que late tan solo por ti Música Pobre de mí